Música 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 Nosotros, nosotros nosotros salimos con la enchantia y mataba nosotros teníamos un objetivo de llenar un pila de camiones de mujeres y nosotros lo estamos logrando ya Música Entonces nosotros nos sentimos bien orgullosos yo siempre cuando cuando yo quiero cantar algo siempre tengo que tomar un gineo un gineo una canción algo así Música Este es el desayuno de Neni de Neni Música ¿Cuál otro tema tú tienes? Música 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 Y esto, que la Chanti mataba. Entonces el tema siempre se identifica con un güey. Y después que yo me como el dinero, siempre pienso que la mujer y vaina. Siempre, siempre salen a la calle y cosas. Cuando el flow y vaina, uno se queda mirando. Algunas veces yo siempre me pido la cara de él y cosas. ¿No entiendes? Por ejemplo, que yo me como mi guineo con mi padre. Tenemos que pensar que algunas veces las chicas siempre, como así, cuando se sienten sin maquillaje y que... ¿Sin maquillaje? Ah, pero es el tema... Sin maquillaje. Wow, es el tema mío. Es el tema mío. Es el tema mío. Es el tema mío.